¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí otro día más, estamos preparados para hacer un directo, así que conoceremos hoy concretamente a Martí de Virus Room Escape. Buenas Arnau, buenas Dani, buenas Nay, buenas Carolina, buenas Luis. Bueno, voy a proceder a invitar a Martí de Virus, de la sala Canfarigola, así que vamos allá. Mira, ya está por aquí Martí, hola Skipper Duo. Vale, vamos a ver, le voy a unir ya el directo. Buenas Manu. Se está uniendo ya. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿vosotros? A tope, ¿no? A tope, a tope. ¿Qué te iba a decir? Muy bien. Me encantaría que pudieras presentarte para la gente que todavía no te conoce y que me dijeras también qué forma parte de la Skipper. Mira los Skipper Duo, hola. Bueno, pues nada, que estos vinieron hace poquillo, hace poquillo, ¿no? Bueno, los que no me conozcáis, sí, yo me llamo Martí Artigas y soy el propietario de Virus Room Escape. ¿Quién forma, no? Virus Room Escape. A ver, básicamente yo, ¿no? Pero a partir de ahí se han ido añadiendo varias personitas que hoy en día son imprescindibles desde mi punto de vista y desde el de la gente, yo creo, ¿no? Porque sí que es verdad que el Skipper Room salió de mí, pero bueno, sí que es verdad que mi pareja, por ejemplo, me ayudó con ideas, etc. Y hoy en día, por suerte, pues dispongo de gente de Game Masters muy interesantes como uno es Albert, que se incorporó hace unos 3-4 meses, cuento, desde marzo. Estos dos meses para mí no han existido. No han existido, ¿no? No, no han existido. Entonces, pues desde Navidad prácticamente, que se unió, tengo que decir que Albert es un genio, es un genio del acting, es un genio de como persona, tú lo ves y dices, este tío es el Farigola de verdad, ¿no? Entonces, ostras, fue una suerte poder contar con él. Y después también tengo a Andrea, bueno, hablaremos de todo esto, supongo, más tarde, ¿no? Pero Andrea me hace la versión de Kids, ¿no? Que tenemos, que hablaremos luego. Y está medio incorporado porque, claro, se tenía que incorporar dos semanas después de que iniciara el proceso del confinamiento. Y es Luis, que de hecho está por aquí. Hola, Luis, ¿qué tal? Y también es un crack. Es un chico que había estado de Game Master en Gourmet. Es creador de varios Romscapes. O sea, que es un chico que le pone muchas ganas. Es un crack y seguro que lo hará de coño. Seguro, seguro. ¿Qué te iba a decir, Martín? Me encantaría saber cómo te surgió la idea de crear el Escape Room, concretamente. Vale. De hecho, mira, voy a empezar contándote, si te parece bien, cómo me introduje en este mondillo. Porque fue de manera, yo creo, curiosa. ¿No? Y es que todo empezó un día yendo a PortAventura. ¿Vale? Nosotros somos... Y teníamos una hora y media para llegar hasta Tarragona, a PortAventura. Pues mira tú, yo a veces tengo que confesarte que soy un poco despistado. ¿Vale? Y el día anterior me dijeron, oye, era alrededores de Halloween. Y me dijeron, mira si mañana está abierto, que no sea que esté cerrado. Y yo digo, vale, lo voy a mirar. Pues lo miré y lo miré mal. Porque llegamos allí y estaba el parque cerrado. Bueno, total, que nos habíamos pillado las cuatro personas que íbamos fiesta ese día para ir a PortAventura, pasar el día, etcétera, etcétera. Y estábamos sin planes, a una hora y media de casa, sin saber qué hacer. Pues saltó una de las personas y dijo, oye, pues yo tengo una hermana que está haciendo una cosa que se llama en el skate room, que ha hecho un par y están muy bien y tal. Y dijo, jo, jo. Bueno, yo había escuchado hablar de skate room. Esto es el año 2017, no, 2016, y bueno, y dijimos, pues nada, pues vamos a probar. Total, llamamos a Barcelona a un skate room, nos cogieron para esa misma tarde y salimos flipados. Salimos flipados de la experiencia del subidote, y es lo que estamos hablando de un skate room. Bueno, era proyecto Target, que ahora hoy en día, pues de hecho no sé si ya han cerrado, están a punto de cerrar, o sea, claro, pero salimos con tal subidote de dónde hemos, o sea, qué acabamos de hacer, qué guapo, ¿no? Y encima dijimos, hostia, pues con cuatro muebles de lipía puedes montar una cosa de estas. Es por decir, ¿no? Porque por aquellos entonces, pues los skate rooms se montaban fácilmente. Y nada, y así, pues bueno, de ahí hicimos un par más, y a mi cabecita ya empezaba a darle... Hombre, podríamos, y si tal, no, hombre, no, pero... Y bueno, se juntaron varios factores que me decidieron llevarlo adelante y crear, pues, Virus Room Escape, y al cabo de un año, pues, el skate room estaba abierto. Madre mía. Una locura, una locura. Mira, ¿qué te iba a decir? Te voy a leer algún mensajillo, ¿vale? Mira, por aquí, el 19 nos había dicho, Martí, acuérdate de mi ficha del póker, nos dice. Ah, hostia, sí. Cuando termine la ruta, le dije que le daría la ficha, porque tenemos unas fichas escondidas en las salas de all-in. Si las encuentras, tienes puntos extras para la ruta. Y le dije que le guardaba una, es verdad. Tenemos dos. Yo, de momento, las he conservado, porque sé de alguna sala de la ruta y que les han pispado alguna y... ¡Ostras! Sí, claro, porque es una cosa que encuentras y luego, pues, una moneda, moneda, bolsillo, bolsillo, moneda, pues, si no lo preguntas, la gente se la lleva. Y nada, pues, mira, yo todavía las conservo, por gracia. Mira, por aquí, Skate Perdudo, también os decía que Ketscape fue el primero que hiciste. Y, como comentabas, no era proyecto de nadie, ¿no? Sí, exacto. De hecho, antes de... O sea, nosotros abrimos Virus Room Escape con... O sea, yo abrí con tres salas jugadas. Yo había jugado Proyecto Target, Graduates Experience y Kubik la entrevista. Y, de hecho, fue Kubik la entrevista como el detonante mayor a la hora de decir One End, yo quiero algo como esto, ¿no? Entonces, fue, no sé, el estallido y ahí, pues, mi cabeza ya empezó a dar vueltas. Mira, y por aquí también Górez19 nos decía ¿Y algún, aún alguno se monta así? Cuando hacías referencia a lo de los muebles del Ikea. Bueno, a ver, yo te digo una cosa y yo creo que todo depende de las ganas que tú quieras en la situación que tú quieras tener tu negocio, ¿no? O no sé, ¿cómo quieres que te vean también? Porque yo estoy dando la cara ahora y la gente, pues, me va a relacionar con Canfarigola o no o tal. Pero yo quiero que la gente disfrute y, ¿no? Si vienen a mi casa, es como si tú pones invitados en tu casa, ¿no vas a dejar toda la casa hecha una mierda? Pues el Escape Room para mí es lo mismo. Mira, Joel, guapo. No leo mucho, pero he visto el párrafo este de precioso y, claro, se me suben los colores. Bueno. ¿Y qué te iba a decir, Martín? ¿Por qué decidiste ponerle el nombre de virus? Hostia. De hecho, pegamos el virus, pero... Sí, de hecho, el otro día, quitando un poco de hierro al asunto, el otro día me encontró un amigo y me dijo, oye, tío, dice, ¿no te has pasado con la campaña de publicidad? ¿Sabes? Porque dije, hombre, tío, no te pases, ¿sabes? Bueno, esto aparte... A ver, el tema del virus es un poco complicado, ¿no? Porque hace un poco referencia a algo que hay en el juego, ¿vale? Pero es que lo curioso fue... Claro, yo cuando empecé ahí no tenía ni idea del sector ni de nada. Yo no sabía lo lejos que podría llegar a ser esto. Y le dije, le ponemos virus, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Que si tú vas a Virus Room Escape, lo que te encuentras es una puerta que pone Canfarigola, ¿vale? Entonces, nosotros queríamos hacer algo relacionado con eso, pero con una tapadera. Entre comillas tapadera, porque en Canfarigola te encuentras muchas sorpresas de lo que tú te puedes llegar a imaginar, de lo que vas a buscar y lo que terminas encontrando, ¿no? Entonces, la idea salió de que queríamos hacer algo relacionado con un virus, ¿vale? Pero con la tapadera de Canfarigola. ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas. La primera, que nos enganchamos mucho a este mundillo, ¿vale? Y mi cabeza, a los tres o cuatro meses, ya estaba pensando... Mira el Jordi, hay un chico por aquí que es un artífice de virus que me ayuda a montar pruebas y me está ayudando a montar pruebas para la siguiente. Pero bueno, que nos tenemos que ver en dos días. O sea que... Bueno, total. Eso. Claro, yo no sabía lo lejos que podía llegar. Entonces, yo le puse el nombre de la sala como virus, digamos. Pero no tenía calculada una cosa. Y es que la gente se enchochó del farigola. Del personaje que... Del personaje se enchochó tanto y de la tienda y de todo. Que dije... Hombre, a ver, Martí. Voy a montar otra sala, si algún día puedo, ¿no? Y no se puede llamar... ¿Cómo se llamará? Quiero aprovechar el nombre de virus que ha cogido la gente... La empresa, entre comillas, que hasta ese momento no era nada. Y vamos a darle un poquito una vuelta de tuerca. Entonces, fue cuando empecé a desarrollar más el personaje de Farigola. Le fui metiendo guiños, gadgets, etcétera, cosillas para hacerlo más guay. ¿No? Darle más potencia al Game Master y al personaje. Y que cuando salieras de Camp Farigola dijeras... ¡Hostia, el Game Master! No, hostia, la sala. Porque la sala es la que es y se montó sin conocimiento alguno del sector ni nada. Pero con lo que sí que podía jugar era con el personaje. Entonces, ahí le metí muchísima caña. Toda la que pude. De hecho, la gente sale hablando del Game Master, básicamente, que es el punto fuerte de la sala. Y es básicamente por esto. Hice intentar darle más juego al Camp Farigola que hasta ese momento no lo vendía y quería que fuera como una sorpresa de tú llegar a un sitio que se llamaba Virus y... ¡Hostia, Camp Farigola! Y darle la vuelta de tuerca y que la gente sepa que Virus Room Escape tiene una sala que se llama Camp Farigola y que dentro de poco tendrá otra que se llamara Tao. Genial. Hasta ahí. ¿Y qué te iba a decir? Para la gente que no haya jugado Camp Farigola, ¿puedes explicar un poquillo de qué va la trama o la historia de esta misión? Sí, representa que hay un señor muy extraño, ¿no?, que vive en Arenys de Mar, que tiene un local, una tiendecilla de hierbas, hierbas muy chulas, que ayudan mucho a la gente, y que tiene un pequeño problema porque una parte de su local lo decidió alquilar a una gente para sacarse unos dinerillos extra porque, ¿sabes qué pasa? Que en Arenys la gente no tiene ni un duro y nadie le viene a comprar en la tienda. Entonces, dijo, hombre, pues tengo un cacho de local ahí, medio abandonado, que no utilizo para nada, pues lo alquilo y me saco unas pelas. Pero, ¿qué pasa? Que la gente a la que se le ha alquilado el de esto no le pagan el alquiler. Y entonces el tío es hartado y ha dicho, oye, pues mira, meto un anuncio en internet, a ver si alguien lo ve, y me viene y me echa un cable, y vamos a joder a esta gente del laboratorio, a ver qué pasa, ¿no? Y nada, pues es esto y le tienes que ayudar. Genial. ¿Y qué te iba a decir? El nombre de Canfarigola, como tal, ¿lo pusiste por algún tipo de guiño también o por algo en especial? Salió como buscábamos. Estábamos hablando de... O sea, antes, quiero decirte que yo antes de montar lo que era virus, tenía otras ideas, ¿no? De hecho, yo pues estaba pensando, Virgo Narensema, es un pueblecito marítimo, yo tenía otras ideas, pues sí, de piratas, que sí, no sé qué, algo relacionado con el pueblo, ¿no? Entonces dije, hombre, estamos hablando de una cosa que se llama virus room escape, un labor... ¿vale? Dije, y algo así de pueblo, una tiendecilla así, ¿no? De pueblecito, típica, ¿no? Mona... Y de hecho, pues de ahí salió un poco el enganchar toda la trama y dije, hombre, pues una tienda con un tío así un poco especial que no le paguen el alquile y el nombre de Gan Farigola es un nombre como se podría haber llamado otra cosa. Yo quería una tienda de hierbas, ¿no? Así, pues para... Daba un poquito de juego el tema de las hierbas y especies y tal y dije, pues bueno, pues buscamos un nombre de una planta, ¿no? Y Farigola, pues que también es muy... Farigola al final es un nombre catalán, ¿no? Porque pues es tomique en castellano. Pero dije, algo que todo el mundo conozca o que le suene, ¿no? Y que es como curioso. Y de hecho, estuve a punto de ponerle otro nombre porque ponías... Tú pones Can Farigola y sale un restaurante que está de por aquí. Entonces dije, no sé si hacerlo o no. Pero dije, bueno, como una cosa no tiene nada que ver con la otra, pues tiré para adelante y mira. Y así se quedó. ¿Tienes otro nombre para Javas, Martí? No, no. Otro nombre, o sea, otro nombre relacionado con cosillas de plantas o cosas así. No llegaste a tener ese otro nombre, pero te lo llegaste a plantear el poner esto que me cuentas. Vale, vale. No. De hecho, me pasó con Can Farigola y me pasó con Tao. ¿Con los dos? O sea, Tao puede decir, ¿cómo se llamará Tao? Vale, se llamará Tao. O sea, busqué una serie más de nombres y ahora te voy a contar una cosa muy curiosa de Tao también, de la palabra, porque no es... Bueno, ahora te lo cuento cuando hablemos de Tao. Me pasó un poquito igual, me gustaba tanto, me daba tanto gancho que evidentemente busqué alternativas, pero dije, es que me gusta la primera que he cogido. No la quiero descartar. Pues ya está, ¿sabes? Y así son problemas que te quitas de encima y tú piensas en Tao y ya te viene a la cabeza algo oriental, algo, ¿no? Entonces, tres letras, fácil, ¿no? Y bueno, ya está. ¿Y qué te voy a decir? Hablando así de palabras y de nombres y tal, también quiero hacerte una pregunta, ¿vale? Sí. Esto es algo que me llama la atención porque muchas salas de skate, ¿vale? También juegan un poco con las palabras, ¿no? Al final de la marca y luego skate room o room escape. O room escape. Entonces, yo te iba a preguntar ¿cómo según tú, ¿vale? O bajo tu opinión, ¿vale? Se dice correctamente skate room o room escape? Porque aquí hay mucho debate siempre con las palabras. Me voy a tirar piedras a mi tejado, ¿vale? Y para mí se llama skate room, ¿vale? Lo que pasa que una vez más, cuando yo abrí esto, uno, tenía muy poco conocimiento del sector y segundo, no, yo, pero mucha gente que estaba abriendo salas no tenía conocimiento del sector. Entonces, yo me fijé en algunas salas que ponían room escape, busqué en sitios y vi que también, pues, room escape y no sé por qué skate room, pues, no me terminaba de gustar como sonaba. Entonces, dije, ¿qué más? ¿Así lo pones delante o detrás al final? ¿No? Y fue un poquillo... Bueno, le preguntamos a la Rae, tú no te preocupes. Sí, a ver, ya te digo, yo creo que, de hecho, la traducción literal es que aparte de una habitación, ¿no? En un escape room, bueno, no sé, a ver qué tal, mira los rumberos, o los guapos. Sí, lo dicen por aquí, Ole, ¿quién has ganado de que obriste o paso todos los días para la van? Que viví a prom, jeje. Sí, es verdad, son de, no sé si eran de Pineda estos chicos y cuando les dije, pues bueno, mira, contentos porque lo tienen al lado de casa. Y justamente, para mí, te iba a preguntar ahora, Martín, sobre la versión niños, que antes me has adelantado un poco, ¿vale? En vuestro caso, quería preguntarte si la experiencia del juego cambia mucho. La experiencia... En mi vista de Game Master también cambia mucho el hecho de hacer una sesión para adultos o para niños. Cambia, cambia mucho. O sea, a ver, digamos que la historia cambia bastante, ¿vale? Primero porque, pues, tenemos que hacer un... No podemos hacer primero unos giros de guión tan bruscos como puede tener la versión de adultos, porque los niños no se enteran. Estamos hablando de niños de 8 a 12 años pobres y solo hace falta que les metas ahí. Solo con que les digas tienes que ir a buscar esto, pues los niños ya está. Ellos ya todo el rato tienen que... Y salen contentos. ¡Oh, lo hemos encontrado! Lo hemos encontrado. Es una historia mucho más infantil, ¿vale? Sin tratarlos de tontos nunca los niños, pero sí que, pues, momentos de tensión que puede haber en el escape room desaparecen. Algunas pruebas las ponemos más fáciles con más pistas dentro del juego. el acting también está, pero en menor grado. Y el trabajo del Game Master lo compartimos entre dos en ese momento, porque la sala solo la lleva una persona, pero cuando está la versión de niños contrata a una chica que es Andrea, ¿vale? Que es la que se encarga de entrar con los niños dentro, ¿vale? y ella se llama Greta, ¿vale? El personaje y es la ayudante del señor Faribola. Entonces, pues, ella entra dentro con los niños y sigue haciendo un personaje durante todo el rato y además, pues, les va ayudando, les va dando pistas. Si alguno tiene miedo en algún momento porque, quieras o no, están sin sus padres, en un sitio cerrados y hay algún momento, pues, si haces un juego de luces aunque no sé que no en las oscuras pero bajas la luz o lo que sea, pues, a veces tiene que haber alguien para, ¿no? Y, y nada, y pues la otra persona está en las cámaras pues controlando si algún niño alguna vez nos ha pasado que ha querido salir sí o sí porque tenía miedo aunque no, no da nada de miedo pero los niños pues a veces, ¿no? Pues, pues eso, que a veces también está ahí para respaldar. Vale, guay. ¿Qué te iba a decir, Martín? Mira los rumberos y entiendo que es referente a la sala Atao, ¿vale? Nos está preguntando ¿cuál es el mejor número de personas para hacerla y tiempo del skate? A ver que te cuento. El mejor número de personas, claro, todavía no lo he testeado, ¿no? Pero sí que la sala está pensada. igual que te diría que en Canfarigola puedes ir número máximo, bueno, número máximo, ideal, cuatro personas, creo que en Tao si vais siete os lo pasaréis igual de bien. ¿Vale? Entonces, de momento no tengo un número máximo, pero, o sea, óptimo, pero creo que está diseñada de tal forma que da igual si van dos que si van siete, que en principio será el máximo. ¿Vale? Ya veréis por qué. ¿Y qué tiempo durará? Pues, lo he diseñado pensando en que tendrás aproximadamente setenta, setenta y cinco minutos para jugar. Lo que pasa es que, también te digo, que aunque estés jugando setenta minutos la experiencia va a ser de noventa más o menos. Vale, juntando y ya entendéis. Es una locura. es una locura. Bueno, ya la veréis. Debo entrar más al trajo si quieres, contado, ¿vale? Sí, sí, sí. Nos contaré mucho, tampoco, porque... Bueno, bueno. Mira, DSC80 nos había enviado una pregunta, ¿vale? Y es que cuando vas... Perdón, que si vuestra sala de Canfarigola es de tensión, nos decía. Si era de tensión. Sí, y se... Sí. A ver, no todo el rato, pero hay algunos momentos, oye, que la lía es parda y hay momentos de tensión. Entonces, incluso podríamos decir, ahora me vuelvo a tirar piedras, que no es la intención, tener un poquillo de terror, que no es la idea, pero hay gente que yo he visto reviews que han dejado y decían que para la gente más asustadiza de la casa, digamos, jugadores que pasen miedo, pues les puede dar les puede dar yuyu. O sea, yo he visto gente correr de miedo en el escape room, ¿vale? Cuando no es la idea, ¿no? Pero bueno, igual que hay gente que ni se inmuta y se ríe, hay gente que sale por patas y... ¿no? Pues nada, pues eso. Como en todo, supongo, ¿eh? Yo estoy hablando del mío, pero entiendo que, yo qué sé, escape rooms que puede haber tensión, como podría ser, yo qué sé, catarsis, pues yo no pase nada de miedo, pero yo no soy asustadizo, entiendo que hay gente que se cago de miedo ahí, o sea, que de todo. O por ejemplo, mira, hablando de una sala de la ruta también, de la all-in, la de enredados, yo por ejemplo, yo no pase excesivamente mal, pero también alguna compi así muy asustadiza, también lo pase un poquillo y yo para mí no lo catalogo de terror, sino lo catalogo más como, como dices, puntos de tensión o de tensión. De hecho, toda la ruta, all-in tiene ese puntillo, todas las salas, de hostia, ¿qué pasará? Bueno, pues nada. Bueno, la mansión no es un spoiler, la mansión no es un spoiler si decimos que es de miedo, pero bueno. ¿Qué te voy a decir? Mira, Sergio Valenodiez nos dice, ¿cuándo tienes pensado abrir Tao? Nos dice. A ver, Sergio, mira, no te voy a decir la fecha porque me he enganchado muchas veces los dedos con esta sala, yo quería abrir en febrero, en enero y imposible, o sea, imposible, ¿vale? Entonces, te puedo decir que están todas las pruebas montadas y funcionando, bueno, menos una, pero es nada, y estamos con la decoración, o sea, con la decoración en una sala, terminando de montar una cosa para poder terminar de montarla y lo que yo le llamo el arte final, ¿no? Que es pues pintar esto por aquí, terminar de montar aquí o por allá y la putada de Tao es que tiene muchos detalles. Quiero que sea una sala perfecta y, o sea, igual, igual que paso con, hasta que no pase por ahí no se acaba, dice Jordi, sí, es verdad, hasta que no salga por aquí. Pues, igual que Can Farigola yo no tenía conocimiento, ahora sí que tengo conocimiento, ¿no? Y del sector considero que bastante, Y he visto, pues, los mejores de España, pues los he jugado y ya sé dónde está el nivel y entonces yo quiero estar ahí y por la gente, ¿eh? Por a mí, no por mí, porque la gente quiero que entre y flipe y se lo pase como en ningún otro sitio, entonces, pues, le estoy dejando todo ahí y hasta que no esté al 300% el escape no lo abro, eso lo tengo claro. O sea, Sergio, yo espero que en un mes y medio, en un mes, esté para abrir la sala. ¿Qué te voy a decir? ¿Cuánto tiempo tardasteis en montar la de Can Farigola y cuánto tiempo llevas montando esta? Pues mira, Can Farigola empezamos el 15 de julio del 2018 y terminamos, no, del 2017 y terminamos el 23, o sea, abrimos el 23 de febrero del año siguiente, o sea, ocho meses o así, o no sé, más o menos. Y en esta es curioso, o sea, es súper curioso, pero empezamos el mismo día, empezamos el 15, empezamos a montar, o sea, yo cuento a montar, desde el primer tío que mete, que se hace algo ahí, ¿vale? Poner el platur, por ejemplo, ¿no? Que es lo primero que hicimos. pues el 15 de julio del 2019 se empezó y pues cuando va a terminar, pues mira, pues un año casi. Es verdad que nos ha pillado el COVID y todo eso por medio y bueno, ha retrasado la cosa. Y respecto a lo más difícil que tú consideres de montar una sala, ¿qué me puedes decir? A mí lo que me ha traído de cabeza a la hora de montar una sala, porque al final, pues lo te digo, pues la montaba yo pues con ayuda de amigos, de colegas, de, ¿no? Mi suegro, por ejemplo, en este me ha ayudado mucho que está jubilado y pues es muy manitas y entre los dos, ¿no? Ahí, venga, va, dale. Es el hecho de que la gente, pues yo a veces cuando hago el postgame lo cuento a la gente porque te pregunto y esto lo has hecho tú, sobre todo la gente que ha hecho uno o dos o tres, que lo flipan mucho, ¿no? Sobre todo y les dices que sí, dices, ¿cómo lo haces? Digo, pues mira, la cosa más difícil para mí es pensar, o sea, no es pensarte una prueba porque yo digo, hombre, yo si quiero que caiga un pájaro en un árbol y tal y te den la cabeza y salga una llave, pues pensarlo es muy fácil, pero ¿y cómo lo haces? ¿Vale? ¿Cómo haces que ese pájaro caiga? ¿Cómo remontas otra vez ese pájaro y rápido? ¿Cómo haces que ese pájaro no se rompa y que no haga daño a la gente y que la gente no lo rompa? Bueno, o sea, a la hora de diseñar una prueba, o sea, diseñarla para que sea entretenida, que no estén parados todos, que lo puedan hacer entre dos o lo tienen que hacer entre tres para, ¿sabes? que tú luego a la hora de montarlo lo puedas montar en dos segundos, o sea, todo esto para mí es lo difícil de un escape room a la hora de montarlo porque ideas, por ideas podría montar quince de escape rooms, el problema es ¿cómo lo haces para que sea viable, ¿no? Entonces ahí está, ahí radica la dificultad para mí de cualquier escape room, a veces yo veo cosas que digo ¿y esto cómo lo montan luego? O sea, en el nuestro, por ejemplo, nosotros hacemos sesiones de dos horas, tienes ochenta minutos de juego más diez de introducción, ahí ya se te va una hora y media y luego el... Post game. O sea, tienes treinta minutos ahí si se cascan todo el tiempo para el post game que yo me enrollo como una persiana y montar la sala que bueno, por suerte también lo tengo diseñado de una forma que yo puedo montar una parte de la sala mientras están jugando, aunque evito totalmente hacerlo porque tengo que estar pendiente, ¿no? Pero bueno, tengo ese por si algún día me llega un grupo tarde, bueno, aunque los timings ahora también tengo que decirte que los tengo súper controlados, o sea, yo sé que si hay cuarenta están ahí dentro, lo siento mucho, adiós chicos, bueno, papá, o sea, bueno, tengo que decirte que no es para meterme medallas, pero en dos años de sala no ha entrado en Can Farigola una persona cinco minutos tarde, hostia, pues mira, ni una persona ha entrado cinco minutos tarde, es más, la gente en Can Farigola a veces entra diez minutos antes y a veces muchas veces, o sea, es, lo tengo todo papapapapa Una pregunta, Martín, ¿Tao estará cerca del local de Canfarigola o estará...? No, Canfarigola está en Arendt y Tao está en Calella, está a cinco minutos en coche por la autopista, o sea, en el Maresma, de hecho, está en la carretera nacional delante de una antigua mercadona que había, o sea, al otro lado, y para aparcar, ya por si alguien lo escucha, sí que es verdad que esa zona es un poquillo complicada porque siempre los escapistas, es verdad que queremos aparcar dentro del escape room y es imposible, ¿vale? A veces, dentro, parking privado, que lo había pensado, eso son cosas que yo también he pensado, de alquilar dos plazas de parking, pero es, bueno, pues hay una urbanización a dos minutos andando donde hay parking gratis, lo que pasa que está al otro lado y si no lo sabes, pues tú ves bloques de pisos, pero justo detrás de esos bloques de pisos hay urbanización y si no, a cinco minutos andando, perros, a ver si me escucháis, tienes un parking de zona azul pero que pagas cincuenta centimos al día, o sea, no hay excusa. ¿Y qué te voy a decir? Cambiando un poco de tema, ¿vale? Voy a preguntarte sobre si me puedes hablar de alguna anécdota que hayáis vivido en el escape room que sea graciosa en alguna sesión como tal. Vale, a ver. Bueno, a ver, te voy a contar una que no fue durante una sesión, sino fue durante la construcción de Canfarigola. Ah, vale. Vale, y es verdad que, bueno, yo tenía una persona contratada ahí dentro que estaba dibujando una cosa, ¿vale? Era un pintor, ¿vale? Y esa sala, digamos que solo tenía una entrada, una salida, como quieras, y era la que tenía la salida de emergencia. Tenía el pulsador rojo, ¿vale? Una salida de emergencia, pero por la parte de dentro no había el pomo de la puerta. Y ese interruptor de emergencia no funcionaba todavía. Estaba puesto, pero no estaba enchufado. Pues total, que se encerró dentro el tío y no tenía por dónde salir, ¿vale? Entonces se me quedó el pintor dentro, ¿vale? Y nada, y pues me terminó llamando porque dijo, oye, creo que me he quedado encerrado. Y nada, pues fui y lo abrí, pero tuvo suerte que yo estaba ahí, porque por suerte vivo al lado, o sea, que muy bien, y fui y lo abrí. Y anécdotas graciosas jugando, a ver, te diría que, no sé, que yo me lo, sesiones que yo me lo he llegado a pasar muy bien por el comportamiento de, no te puedo decir un caso concreto, pero con algunos grupos que son súper cachondos y tal. Bueno, de hecho, una vez me vinieron un trío de chicas borrachas. Hostia. Bueno, pero borrachas no, 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 venían de cenar. Aquí en Arenge hay un sitio que es de catas de vino y tal, y eran chicas de Arenge. Y no habían jugado un escape room en la vida. Bueno, madre mía, estuve casi toda la hora dentro con ellas porque dije, mira, estas no han jugado una basada, les va a dar igual, no se van a enterar de nada. Pues me metí dentro con ellas y jugando con ellas y, bueno, hostia, unas risas. Bueno, pues lo hice para ellas y para mi salud mental también porque pensabas que si no, Martí, te vas a estar aquí 80 minutos, no van a pasar de la primera sala. Y dices, bueno, pues aquí, por lo menos que se lo pasen bien, ¿no? Y después otra que más que graciosa fue, terminó siendo muy graciosa, pero fue muy... Me volví loco. Tuve un problema con el calendario de reservas un día. Vale. Entonces tenía una sesión de niños y yo a Andrea le digo, bueno, pues la Andrea, la chica, pues también tiene vinculado las reservas y cuando hacen una reserva de kits a ella le llega. Y yo luego se lo digo también, oye, Andrea, tal día a las 4. Vale, venga, va, perfecto. Bueno, pues nada, pues me hacen una reserva. Venga, perfecto, un día a las 4, un sábado a las 4 de la tarde. Hacemos la introducción, entran los niños y al cabo de 5 minutos pican a la puerta. Oye, mira, que somos el grupo de las 4. Y yo, ah, espérate, pero ¿no sois los que acabáis de entrar ahí dentro? ¿No faltaba gente o algo? No, no, nosotros teníamos hora a las 4. Dije, espera, espera, que miro. Bueno, pues total, me fui al calendario y dije, ¿cómo puede ser que haya dos reservas a una misma hora? Porque el calendario no debería dejar. Pues hubo una actualización de no sé qué del sistema del calendario de la empresa y se desconfiguró el hecho de que pudieran haber dos reservas que se solaparan. Bueno, total. Hostia. Que dije, ¿qué hago un sábado por la tarde a las 4? Que dices, es un martes y digo, pues mira, pues venid luego y os hago un descuento del 50% o yo qué sé, ¿no? Pero claro, niños, que las fiestas de aniversario que está programado para luego ir a merendar a no sé dónde. Bueno, total. Que digo, dame 5 minutos. Total. Que se me inventó, me pasó por la cabeza una locura y dije, vale, ya está, vamos a liar la parda. Entro dentro del escape room, le digo a Andrea, oye, Andrea, ha pasado esto desde Farigola, ¿eh? Los niños estaban jugando, tal, tal, y dije, tú si ves cosas raras, tú sígueme el rollo. Bueno, total. Que entré los niños al segundo grupo por el final del escape room. Hasta un momento que se juntaron los dos grupos y bueno, les montamos un pitote que... Hostia. Mira, porque es una locura volverlo a hacer por mi salud mental. Pero si de verdad hay dos Game Masters ahí dentro, era una nueva fórmula para tener dos grupos dentro. Pero nunca más, ¿eh? Porque... ¿Pero cómo empezaron por el final? Es decir... Ah... Estaban la historia del revés. Más o menos. Más o menos. Sí, es que vino. Y me... Y... En 5 minutos, pues, improvisé algo y metí al segundo grupo por ahí. Entonces, les dije que habían secuestrado a un grupo de niños y que tenían que encontrarse para poder salir. Entonces, cuando un grupo había avanzado... Cuando el primer grupo había avanzado de sala, saqué a los niños. Les apagué la luz. Saqué a los niños de la última sala. Entré como que los iba a rescatar. Los metí otra vez en la primera sala que yo ya había montado sin que se enteraran los otros niños. y los niños que estaban haciendo las... O sea, que habían entrado al revés, empezaron el escape room desde cero. Entonces, los niños que habían pasado a la otra sala les decían cómo pasar de sala porque se podían comunicar. Bueno, un follón. Y al final... Pero eran dos grupos de kids. ¿O eran dos grupos de kids? No, no. Dos de kids. Dos de kids. Hostia. Madre mía. Madre mía. Y eso fue hace poco, ¿eh? O sea, hace... En febrero o así. Y... Uf. Recuerdo una locura. Pero bueno, mira, se lo pasaron súper bien. Y yo a Andrea, cuando terminamos, le dije... No sé cómo lo hemos hecho. Porque Andrea también me ayudó, ¿no? Pero dije, no sé cómo... Y los padres encantados. Ah, ¿qué ha pasado esto? Ah, pero se lo han pasado bien. Y le dije... Creo que es el grupo de kids que se lo ha pasado mejor. En un año que lo hacemos. Pero bueno, valió la pena. Se lo pasaron muy bien. Y mira. Qué guay, qué guay. Y mira, te iba a decir una pregunta que se había enviado Josep Malch, ¿vale? Y es... ¿A qué precio tienes las hierbas? Nos dice. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que ahora no tengo suministros porque... Ah, es Josep, ¿no? Este tío es un cachondo. Míralo. Eres un figura y supiste tirar adelante, nos dice también. Sí, madre mía. Si hubiera estado este día. Claro, Josep es muy majo. Vinieron con su familia, creo. No, no sé si era su familia, pero bueno, se lo he pasado muy bien y le gustó mucho. Pues Josep, tío, ¿sabes qué pasa? Que Moja... Le han pillado el chiringo y van caras. Ahora van caras. Sí, sí. Me las traen de Girona y... Ahora, como aquí somos fase 0,5 y el Girona es fase 1, pues no llega la mercancía. Sí, te tendrás que esperar un poco. Mira, por aquí Sergio Valero viendo y dice y te llevaste el doble de pasta por una sesión y te saca la demo. Eso no te lo he dicho, pero estaba pensando por dentro y me encasqueté el doble de pasta. Pero es que les hubiera podido cobrar el triple, porque madre mía, vaya sesión. Bueno, yo creo que también el burrazo que os metisteis tú y Andrea para poder gestionar todo eso. Madre mía. Y encima así de improviso y de todo. O sea que... Porque... Mira, porque tengo cámaras, pero no graban. Pero es que ojalá hubieran grabado esa sesión, me la hubiera visto diez veces en casa. De cómo he hecho esto, no lo sé. Y de hecho, se lo comenté a no sé quién un día y dice ¿y cómo lo hiciste? Pues no sé. Porque encima de improvisar, improvisé, improvisar y que... se ha cortado. Se ha cortado, Martín. Sí, te oigo, te oigo. ¿Ahora? Vale, vale, que se ha cortado. Vale. Pues dije que fue una improvisación total y dije, pues me podría... me ha salido bien, pero podría haber salido como un churro y tenerles que pagar yo a ellos, pero por suerte... Pues mira, salió bien. ¿Se ha cortado? Uy, se escucha bastante mal. Se corta un poco. Ahora... De repente te veo mal. Sí, yo también. Espérate. Limpia la pantalla. No, estaba mirando la conexión, pero bien. Bueno, ¿está bien ahora? Sí, ¿no? Ahora te escucho mejor. Ahora te escucho mejor. Sí, sí. Que decías que fue una parte de improvisación y todo esto, ¿no? Sí, que podría haber salido mal, pero por suerte salió bien, mira. Nunca más, de por eso. A mí me ha sorprendido la capacidad que tuviste de decir, pum, reacciono súper rápido, los intentos solventar y, o sea, vamos, me quedas flipando cuando lo has contado. Bueno, es... Son dos... Son varias cosas, ¿no? Lo que me llevó a hacer esto. Uno es que me conozco la sala como la palma de mi mano. O sea, cada centímetro... Cada centímetro cuadrado me lo conozco. No hubiera podido hacer esto si me hubiera pasado el primer mes de abril. Pero llevo un bagaje de la... Piensa que este... Hasta mes de diciembre todas, todas las sesiones las había hecho yo. Entonces, me he encontrado con muchos fallos míos a la hora de montar la sala. Siempre te puedes dejar alguna cosa, ¿no? Lo que pasa es que lo que me ha pasado una vez no me ha pasado dos porque soy súper cuadriculado en esto y, pues, mira, esta experiencia me permitió poder hacer esta improvisación bestia. Martín, que te iba a decir qué es lo que más te molesta a ti, por ejemplo, cuando haces Game Master, que haga un grupo dentro de la sala. Lo que más te molesta. Bueno, sería una serie de cosas, ¿no? Está desde... Desde el que lleguen tarde, que a mí me molesta, pues, no en un escape room, en todo, ¿eh? Yo quedo con alguien y llega tarde y no me gusta. Desde esto hasta, pues, el típico que se sienta y no hace nada, el típico que se discute con otro porque quiere tener la razón. Evidentemente, la gente que maltrata las cosas porque las hay, ¿no? Tú puedes hacer... Puedes romper algo sin querer y luego está el típico que me he encontrado y he visto cosas que digo, chato, ¿sabes? Y, por suerte, es un porcentaje minoritario como en toda la sociedad, pues, lo que pasa es que siempre se señala a estos, ¿no? Pero, básicamente, esto. Y que te corten un hoy, que te corten la intro para pedirte ir al baño, esto es de meme, de meme escapista, es, es, pues, pasa. Pasa y mucho. El de si hay personas dentro, cuando estás haciendo la intro, el que no te escucha cuando estás haciendo la intro y yo, evidentemente, al principio no, pero yo ahora, pues, el Farigola ya tiene un carácter y... Y si no me escuchan, les meto caña. O sea, yo no me corto. Tú sí vas a un... Pero si tú vas a un sitio a pagar, es como si estás al cine y estás con el móvil. Pues, ¿para qué pagas una entrada al cine, ¿no? Pues, es lo mismo. Si te están haciendo una introducción, encima la del Farigola, que está guay, creo, y te pones a mirar la tienda o no escuchas o te pones con el móvil y dices, a ver, pues, pues nada, pues eso. En general... la intro dice que la intro es todo, dice Josep. Sí, sí, sí. En general, que no disfruten de la experiencia es lo que me jode a mí. Básicamente. Mira, por aquí también Africa84 nos dice una de las mejores salas en las que he estado. Tenemos ganas ya de la nueva sala. Y justo a ver con el notario, si te parece, para preguntarte un poquito más sobre Tao, ¿vale? Quería que me contara un poquito la trama de esta nueva sala que vais a abrir dentro de poco. La trama es... Buf, ¿cómo te la cuento? Es... Igual es la trama más corta que vas a escuchar en un escape room y es que te vas a dar un masaje. Punto. Te vas a dar un masaje. Es que ha llegado... Ha llegado Mary Chey, que es mi pareja, y se está riendo. Bueno, claro. Saludo a Mary. ¿Por qué? Porque... A ver. Representa que la familia Tao, que viene del lejano oriente, ha decidido montar un centro de masajes en Calella y tú pues te vas a dar un masaje en este nuevo centro y ya está, que la gente del mundo del escapismo va muy estresada y yo dije, pues les voy a hacer un favor y voy a montar un sitio para darles masajes y ya está. De hecho, mira... Bueno... Si os portáis bien, igual sí. Podrías escoger chico o chica, chico o chica y si pagas el doble los dos. Así que... Ah, mira. No, la verdad es que esta información que te doy es la única que vais a tener en la página web. No va a haber nada más, ¿no? Lo del final también lo vas a poner, ¿no? Bueno, lo que sí os puedo decir, mira, que antes me preguntabais cuándo vamos a abrir y tal, sí que os puedo decir que la página web ya está terminada. O sea, lo que es... Vamos a añadir, o sea, tú tienes la parte de virus... La página de virus romescape, juego scanfarigola y luego pues ya tenemos la sección que es como una web nueva dentro de virus, pero de tao. Que ya está lista, pero estoy esperando a colgarla para cuando se pueda, ¿no? Y ahora no hace falta todavía. Entonces... Es verdad que quería aclarar una cosa porque ha habido gente que me lo ha preguntado en la palabra tao, ¿vale? Ahora vas a ver, la palabra tao, tal como suena, como escribe a o, es de origen chino, ¿vale? Viene a ser del taoísmo, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa? Que la cultura japonesa es una copia, incluso mejora y han cogido muchas cosas de la China. Entonces, en Japón también se utiliza esta palabra, ¿no? Pues básicamente para lo mismo y significa camino, el camino del ying y del yang. ¿Vale? Entonces, hay gente que a mí pues me decía, pues no se estaban muy enterados de la cultura china y tal, ¿no? y me decían, pues yo les decía, sí, vamos a abrir una sala japonesa, se llamara Tao y por si te diga que tres o cuatro me han dicho, Tao, pero esto no es chino. Y yo, ah, sí, pero claro, luego cuéntaselo, ¿no? y al final dices, ah, vale, vale, pero, joder, que hay gente que está al loro, ¿eh? Y no sé, quería aclararlo porque sé que varias personas me lo van a seguir preguntando a lo largo de la historia de Tao, me lo va a preguntar mucha gente, pues es eso, y porque suena oriental, suena japonés, suena, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaba mucho la palabra y porque tiene que ver un poquito, ¿no? con la historia, si quieres decirlo de alguna forma. Mira, por aquí Josep Malch también nos dice que para cuánta gente se recomienda la sala. Justamente antes también nos han preguntado y Martín nos contaba que tanto para grupos de siete como para grupos de dos que la sala será totalmente recomendable, ¿no? ¿nos contabas? Claro, es lo que yo creo de momento, ¿no? Por las características de la sala, lo que te digo, que te lo pasarás bien con dos o con siete, o sea, da igual, no es una sala que con siete te vayas a estresar o a decir qué hago, no, 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 ni mucho menos, o sea, lo que sí que te puedo decir es que es una sala para venir a disfrutarla sin tener miedo del tiempo, o sea, no vas a ver el tiempo en ningún momento, yo no quiero que estés pendiente de que me quedan dos o cinco o diez minutos, yo quiero que vayas a pasártelo bien, que saborees las pruebas, que te lo pases bien y que te partas el culo porque es una experiencia para reírte, ¿vale? Y para romperte el coco, como no, pero para pasarlo bien. Y ya te estoy diciendo mucho. Te van a tener que cortar la lengua, Martín. Mira, voy a aprovechar para hacerte una pregunta que nos había enviado Instagram y es que si creéis que participar en la ruta os ha ayudado a daros a conocer en el sector y a que jueguen vuestra sala más escapistas. Mucho. Mucho porque, bueno, al final creo que es recíproco, ¿no? pero creo que tenemos una ruta brutal. O sea, de las mejores salas de España para mí y del mundo, sin quedarme corto, forman parte de la ruta. Sin hablar de la mía, Enredados es un pasote. O sea, te dan unos giros y te dan unas historias y le meten unas ganas a esos chavales que es una locura. Tienes éxitos que, pues, ¿qué voy a deciros de éxitos cuando todo es sorpresa y es una, paja mental de Tony de Mar que flipas lo chulo que es. Y yo creo que les pasó como a mí. Ellos, sí que Tony igual tenía un poquillo más de bagaje en todo esto, pero hicieron entre ellos dos una sala vírgenes sin saber nada del sector que fue una pasada. Y luego tienes la mansión que yo es de las salas, no he hecho muchas salas de miedo, pero es un pasote y más de lo mismo. Son gente que no tenían ni idea del mundo del escapismo hasta hace dos días porque montaron la mansión con dos salas jugadas de Girona y reciclando material y que son unos cracks porque se lo hacen todo ellos. ¿Vale? Y son una gente todos increíbles. Así que yo encantado y sí que es verdad que a mí personalmente hay gente que me ha dicho pues con este... Me dijeron pues con este nombre pues porque estáis en la ruta, si no, no hubiera ido. pero ahora que salgo de la sala vaya flipe. O sea, hay gente que menosprecia la sala y a mí pues en parte dices, oye, pues mira, voy con menos presión. ¿No? Pero sí que es verdad que a mí me ha ido bien porque hay gente que pues que o no sabía de la sala o que no hubiera venido y en ellos también porque les explico lo de la ruta y dices, y dices, sí, tenéis una en Palajóis, tenéis una en Girona, tenéis una en Mataró. Ah, pues no lo sabía. Pam, ya. y metes gente en el círculo que formáis parte de la ruta un montón. Sí. Y metes gente en el círculo que es lo interesante y que al final estás metiendo gente en salas de calidad y que sabes que se lo van a pasar bien, que se van a enganchar al mundillo y eso nos beneficia a todos. ¿Y qué te iba a decir? Por otro lado, cambiando un poco el tema radical, ¿vale, Martín? Te voy a hacer alguna preguntilla cambiando totalmente en este tiempo, ¿no?, del confinamiento muchas salas de skate rooms y escapistas y tal se han animado y se han tirado un poco a la piscina con el tema de los skate rooms online. Yo te iba a preguntar por vosotros. ¿No os habéis animado a crear alguna experiencia de este estilo? No, ni nos vamos a animar de momento. Uno, bueno, por varios motivos. El primero, porque estábamos liados con Tao y mi cabeza solo puede estar en un sitio. Entonces, yo tenía que terminar Tao. y, bueno, segundo, que yo sí hago algo, yo soy incapaz de hacerlo en tres semanas o en un... ¿Sabes qué quiero decir? Yo no puedo montarte un skate room online y he jugado algunos y yo entiendo que la intención es de las empresas, del sector, es buenísima y es un pasote cómo se han movilizado y ha empezado a hacer cosas para que la gente estuviera entretenida. pero yo no soy capaz de hacer algo en que dedique dos semanas o tres porque creo que no va a salir tan bien como yo creo que debería. Además, pues como te he comentado, yo en esta empresa estoy yo y Mary Kay y mi pareja me ayuda con ideas y tal, pero ninguno es ni diseñador ni informático ni nada para hacerte... O sea, antes te hago un dibujo y te lo mando por correo y haces el Escape Room a lápiz en tu casa que... ¿no? Entonces, cosas para hacer virtuales, pues oye, a raíz de esto ha salido otra ramificación del negocio que es Escape Rooms Online donde los primeros que estaban saliendo eran gratis pero ahora muchos ya se esconden pago. Pues oye, igual dentro de medio año cuando Tao ya ruede, etcétera, etcétera, pues igual me empieza a pensar un Escape Room Online. De hecho, a ver, esto no es ningún spoiler porque de momento no ha llegado a ningún sitio y está totalmente aparcado pero yo sí que es verdad que estuve trabajando durante semanas en un Escape Room de mesa. ¿Vale? Yo voy al revés del mundo. ¿Te has fijado? Entonces, cuando los hacen online yo lo hago de mesa. de mesa junto con una aplicación etcétera, etcétera, pero o sea, el Escape Room digamos que está montado pero claro, están las pruebas digamos montadas, la historia, es una historia muy chula, yo creo muy guapa, es como para narrarla y leértela en una tarde para decir algo, ¿no? y es una paja mental mía que me salió y pues creo que está guay y lo que pasa es que estamos en eso de que necesito los recursos personales de gente que pues que me diseñe esto, me haga el dibujo de aquello y empezar si de verdad merece la pena hacer números no los he hecho todavía porque era algo que yo hacía para pasar el tiempo durante el confinamiento y estuve por semana pues pensando, pensando, escribiendo, croquis por aquí, croquis por allá y bueno, pues yo he estado metido en esto y de momento ahí está parado y igual dentro de también de un año lo saco, no lo sé. Ah, pues suena muy guay, a ver si le das forma y lo vemos. A ver, a ver. ¿Qué te voy a decir? Para acabar porque se nos ha, vamos, comido la hora ya prácticamente, ¿vale? Vale. Te quedan ya pocos minutos, te voy a lanzar la última pregunta y ya nos despediremos antes de que se nos corte el directo, ¿vale? Vale. Te voy a hacer una pregunta desde tu punto de vista escapista, ¿vale? A ti personalmente, ¿cómo te gustan los juegos dentro de una sala? ¿Te gustan más pruebas con candados, pruebas con más mecanismos o tecnológicas o te gustan escape rooms que mezclen ambas cosas? Hombre, yo creo que el escape room, a ver, esta pregunta depende, depende, ¿por qué? porque si me voy a Alien ya me espero que serán juegos tecnológicos, si me voy a Arcanum pues ya me imagino que serán más igual mecanismos o cosas de estas, pues por la temática. Yo no creo en A o en B, como decías, yo creo en ambas, juntas, en ambos y sobre todo dependiendo de la temática. Nosotros, por ejemplo, en Tao hemos prácticamente eliminado a lo que son llaves, candados y estas cosas para dar paso a algo que sea de jugar con el entorno al 99%, ¿no? Entonces que tú pues no sientas que estás en un escape room para nada y que todo, o sea, que tú tengas que utilizar los elementos que hay en tu entorno que para mí es a lo que debería llegar a ser, ¿no? Como si estás en una habitación de una película, pues igual tienes una llave porque tienes que abrir una puerta porque tienes que salir de ahí por lo que sea, pero que no se convierta en un vicio y entiendo pues que evidentemente hace cinco años cuando, o seis, cuando nació todo esto, pues todo fueran candados porque, pues, ¿no? ¿Quién no había jugado pues alguna vez a un juego de ordenador donde tenías que abrir algo con una llave y tal y pues básicamente esto, yo creo que es la sinergia entre ambas cosas. Y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Que cuadre con la temática, con la historia que te estén contando, ¿no? Y que tengas sentido esos candados, entiendo, ¿no? Exacto, no me metas una espada en una nave espacial porque no, ¿vale? Méteme una pistola de rayos láser por decir algo, ¿no? Pues esto te lo compro. Pues, pues es, es que es de sentido, un escribir room es sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, por desgracia. Pero, pero para mí se resume en esto. Y muchas ganas, meterle muchas ganas porque si, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Me está saliendo ya, nos queda un minuto, ¿vale? Vale. Por la parte, te quería dar las gracias por haber estado ahorita conmigo aquí en el directo y con todos los que nos han ido siguiendo. Se me ha pasado muy rápido, es que de hecho te quedan, ya sabéis, mil preguntas y no nos ha dado tiempo ni hacértelas todas y lo he dicho que espero vernos pronto en Canfarigola, que nosotros aún no hemos tenido la oportunidad de verte, así que nos vemos muy pronto y muchísimas gracias por todo. Pues por mi parte igual, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer conocerte. Un abrazo. Igualmente. Adiós, guapos. Adiós, adiós. Adiós. Gracias.